Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video pues os traigo el método, el método que he encontrado definitivamente para poder estar pues consiguiendo el piquito este exclusivo de la guadaña esta del Sol, creo que se llama así Aunque no seáis de Japón, ya sabéis que este pico es exclusivo de Japón Si no lo sabíais pues, bueno os comenté un video en el día de ayer, pero es importante, porque esta oferta de momento solo está en Japón Y desde el día 1 hasta el 31 de Octubre pues tenéis tiempo para obtener este pico exclusivo, ¿vale? Ya os comenté ayer que simplemente tenéis que compraros una de estas tarjetas de pavos, ¿vale? Hacia la más baratita o, bueno, alguna de estas 4 que tenemos por aquí, la verde, la azul, la morada y la naranja, ¿vale? Y al reclamar, o sea, al estar canjeando las tarjetas de pavos, os van a dar el piquito este Ya os comenté que de momento la oferta está en Japón, pero he estado investigando y he encontrado el método Para que vosotros pues podáis estar consiguiendo también este piquito antes de que la oferta esté disponible en otras regiones Como siempre amigos, antes de continuar, pues dejo el código de mi canal, roescondos, ss, y, t, por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda Y si el video os ha gustado y os ha funcionado el método, amigos, dejar vuestros likecitos, suscribiros al canal y compartir el video Bueno, pues cómo conseguir el piquito este exclusivo, aunque no seáis de Japón, ¿vale? He encontrado el método y es que ya sabéis que tenemos que estar comprando por estas tarjetas de pavos de Japón Entonces yo he estado investigando, la verdad es que me he estado enrollando bastante Y bueno, he visto gente que ha conseguido el piquito y esto Pero la verdad es que hay gente muy traviesa, ¿eh? Que intenta pues hacer un poquito de clickbait y no te da la solución El caso es que me he estado por aquí explorando y, bueno, estoy ahora mismo en Zen Market, ¿vale? Que es una página, o sea, es una tienda que cubre Amazon, Rakuten, Zen Plus, bastantes cosas, pero de Japón ¿Vale? O sea, ahora mismo estaríamos comprando cosas de Japón Os voy a dejar el enlace en la descripción del video y es aquí donde podéis encontrar Vale, yo me he ido aquí en Amazon, tenéis Rakuten, Zen Plus, vale, pues me he ido en Amazon En Amazon, aquí en la tienda de Japón, pues simplemente he escrito eso, Fortnite Cards, ¿vale? Y me ha aparecido lo siguiente, que es, pues las tarjetas de pavos pero en versión de Japón O sea, estas tarjetas son de Japón, así que os valdría perfectamente comprarlas Ya veis que cuesta euros, a mí me cuesta en euros al menos 23,19 costaría esta que te dan 5.000 pavos Que la verdad, o sea, creo que son las tarjetas oficiales, ¿eh? Luego, 14 euros por esta de aquí ¿Vale? 14,49 os darían 2.800 pavos Creo que el anaranjo, bueno, el anaranjo es la más cara Bueno, este artículo no puede ser mostrado Bueno, este no está Pero en fin, es que es muy caro este, 60 euros Os tendríais que pillar este de aquí, ¿vale? El azul El verde también está, pero no lo encuentro O sea, puede ser que no esté disponible No está disponible ¿Y esto qué es? ¿Y si esto forma? Bueno Panini forma Ah, que son cartas Bueno, en fin, que vosotros lo que tendríais que agarrar Si queréis, ¿eh? Si queréis esto, ¿eh? Es pillaros este de aquí, que vale 15 euritos ¿Vale? Le dais Os lo compráis, ¿vale? Os darán al momento... Bueno, tenéis que iniciar la sesión, obviamente, ¿eh? Tenéis que registraros en ZenMarket Es una página confiable, tranquilos Y luego, pues después de comprar ¿Vale? Tendríais que venir con el código En la página de Epic Games Y si queréis aseguraros un poquito Pues esperaros unos días más Pero en principio Todas las tarjetas tendrían que Que daros el pico, ¿eh? Tanto el azul como la Morada, como la verde Como la naranja Y no sé qué más Pero bueno, en fin Y luego tendríais que venir aquí Iniciar sesión con vuestra cuenta de Epic Games ¿Vale? Importante, con la tarjeta ya comprada, ¿eh? Puede que pase dos cositas Ahí va, ahora me ha pasado esto A ver un momentito Que lo selecciono rápido Bueno, perdonadme No sé por qué me ha hecho hacer este paso Pero bueno, en fin Una vez hayáis iniciado cuenta En... Un iniciado sesión, perdonadme Con vuestra cuenta En la página de Epic Games Que también os dejaré el enlace en la descripción Tenéis que venir aquí En tarjetas de pavos Y ahí tendríais que canjear Vuestra tarjeta que os han dado El número, ¿vale? El código Lo tenéis que Introducir aquí Justo aquí Y ya, teóricamente Os tendrían que dar los pavos Y también el piquito este ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar, amigos? Esto Os lo tengo que comentar ¿Vale? Que es posible que Después de que hayáis comprado La tarjeta de Japón ¿Vale? Puede ser que os vengáis aquí Y no os detecte Como si fuerais De Japón ¿Vale? Teóricamente Con cualquier carta japonesa O sea, con cualquier tarjeta japonesa Tendría que funcionar Pero yo Por si acaso Os comento lo siguiente Y es que Tendríamos que Quizás utilizar Una VPN ¿Vale? Esto si no os funciona De hecho Si canjeáis los pavos una vez Y no lo habéis hecho O sea, y Aunque sea la tarjeta de Japón Luego sois de Europa O de América Y os detecta que no sois de ahí Y por algún caso Pues no os funciona Yo intentaría hacer Esto antes ¿Vale? Os vais aquí Escribís VPN gratis Japón Entonces Aquí hay unas cuantas Por ejemplo Urban VPN Creo que es bastante fiable ¿Vale? Algunas VPN Que te dejan Pues Bueno, que te detectan La conexión Como si fueras de Japón Te cambia La IP ¿No? Como si fueras de otro país Yo os recomiendo Que antes de canjear La tarjeta de pavos Pues os vengáis A través de uno De estos VPN ¿De acuerdo? Y que Pues cambiéis La dirección IP De vuestro router ¿No? Y que os detecte Como si estuvieras En Japón ¿Vale? Para ello os descargáis Uno de estos programitas ¿Vale? Que son gratis El Urban Va bien Luego pues hay otros Que no me los he estudiado mucho Pero bueno Supongo que hay alguno Que también irá bien Volváis ahí Os cambiáis Y luego volvéis a entrar O sea Actualizáis la página Venís aquí En EpicGames.com ¿Vale? Que os saldrá Teóricamente todo en japonés Venís aquí O sea Hacéis exactamente lo mismo Iniciáis sesión Os venís en tarjeta de pavos Y introducís el código ¿Vale? Esta sería de las dos formas O bien funcionaría normal O bien funciona con El tema de VPN Entonces amigos Esta sería la solución ¿Vale? Ya os comenté también Que próximamente Todo esto tendría que llegar También en las otras regiones Pero para aquellos Que quieran tener el pico Pues un poquito antes O este rojo Que quizás A las otras regiones Pues nos den otro pico Así que esta sería La solución Amigos Y os voy a la página Esta que os he dejado De la tienda japonesa Compráis la tarjeta Luego la canjeáis O bien Usando un VPN Desde Japón O Normal Que podéis ser Que os funcionara también ¿Eh? Así que este es el método Amigos El único que he encontrado Yo ¿Vale? Yo como veis No lo he comprado Pero Bueno Porque tampoco No tengo mucha necesidad Si me gustara Como un loco el pico De hecho Tengo todo el mes Así que bueno Yo os dejo el método Por aquí Si os funciona amigos Comentar por favor Si os funciona Si es con VPN Si es normal Y nada Dejar vuestros me gusta Suscribiros al canal Que es gratis Compartir el vídeo Que haciendo todo esto Pues me ayudáis muchísimo A seguir con todo eso Gracias a todos Por vuestro apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chavales Nos vemos Chau 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 chau